hola chicos qué tal yo soy de la sama y sean todos bienvenidos a de la sama gamer hola chicos qué tal el día vamos a revisar por fin el siguiente estilo en las maestrías de final fantasy 7 de fear soldier y nos referimos al explorador la última vez habíamos visto hasta el monje ahora nos toca el explorador y vamos a empezar a ver su talento oculto que es el dominio de la munición este talento es tremendamente útil sobre todo si tu mayor habilidad es disparar y no pelear cuerpo a cuerpo ya que incrementa el espacio disponible para munición en el inventario así como la cantidad de munición que encuentras reducen un 20% el tiempo de recarga y anula la reducción de daño debido a la distancia así que ya saben si ustedes necesitan tener mayor cantidad de balas y poder recoger mayor cantidad de ítems por el escenario el explorador es una tremenda tremenda opción veamos sus aptitudes tenemos tres aptitudes distintas tenemos vista de francotirador el cual va a marcar a los enemigos candidatos que te estén o que sean observados perdón durante un periodo de tiempo si tú pones la mira sobre un enemigo este va a salir marcado y vas a poder verlo incluso a través de las paredes silenciador reduce el sonido de los disparos de tus armas esto no afecta la arma única o sea que no se va a ver ese indicador de disparo cuando tengas puesta en la aptitud de silenciador con el explorador y tenemos nuestra última aptitud como sensibilidad al peligro cuando un enemigo te apunte a través de una mira una luz se reflejará en ella lo que revelará su posición está muy muy importante de usar si es que está jugando contra muchos francotiradores por ejemplo en la escena nueva de midgar en la plataforma donde es muy fácil que algún francotirador esté campeando desde la altura con esto con esta aptitud podremos evitar eso y sigamos con las dos habilidades que tiene el explorador que sería evaluar a mi gusto la más útil de las dos ya que marca los candidatos monstruos y efectos de hielo y gravedad cercanos en el mapa ojo también marca las materias pero solamente la de hielo y de gravedad te las muestra como si fuese un enemigo detrás de por ejemplo detrás de algún muro detrás de alguna roca o dentro de un edificio te la va a mostrar también gracias a la habilidad de evaluar esto tiene un rango limitado y no aumenta y si es que sube de nivel así que ojo con eso aún así es bastante bastante útil y tenemos la segunda habilidad que es control la cual permite manipular un rayo aturdidor para explorar atacar o hacer que explote esta estabilidad bueno los que han intentado usar explorador saben a lo que me refiero es útil solo solo jugando en equipo con un explorador teniendo la habilidad control podemos manejar un pequeño drone que sería como un rayo aturdidor igual que el enemigo el cual va a poder disparar desde lejos puedes ponerte desde encima y disparar y puedes ubicar de mejor manera algún enemigo que está dentro de un edificio por ejemplo incluso hacerle daño si lo hace explotar cuando esté cerca de él pero pero es un poco lento te deja muy vulnerable porque te quedas quieto mientras están manejando el drone así que yo no la recomendaría tanto las habilidades que yo más ocupo por ejemplo la habilidad y la actitud que más ocupo sería evaluar y vista de francotirador también la que es muy buena es sensible al peligro o silenciador la verdad que las tres aptitudes de explorar son bastante bastante buenas y ahora pasemos a ver un poco lo que es el nivel de maestría de explorador aquí como siempre tendremos del 1 al 20 lo más importante son los libros para aprender las habilidades y las aptitudes y a nivel 35 tendremos nuestro hermoso chocobo de explorador miren ese miren ese chocobo está hermosa la montura de explorador junto con su gorrito también obviamente se ve muy muy genial y a nivel 38 obtendremos las skins de las armas del explorador que están bastante bien digámosla así vamos a decir que es la mejor pero está bien eso a nivel 40 y nivel 42 a nivel 50 obtendremos el traje del explorador que la verdad yo lo encuentro súper súper bonito es uno de las de los trajes que más me gusta de las habilidades 100 o sea de los estilos aunque el estilo del explorador no es mi favorito este traje es bastante bastante bueno y eso sería a nivel 45 se me olvidó mostrarles también la daga es especial de explorador la cual es muy bonita también pero tampoco me saca de mis casillas en realidad porque es tan pequeñita que prácticamente no se ve o sí oye otra cosa que no les comenté bueno se los comenté pero no sé si lo entendieron porque en realidad yo lo leí y no lo expliqué es que al disparar con él con el explorador el tiempo de recarga también disminuye miren tenemos prácticamente menos de dos segundos cuando con otras armas o con otros estilos en realidad esto es arriba dos segundos no es tanto es un 20 por ciento menos pero ayuda bastante y acá también está el rango de lo que sería evaluar que es bastante bastante amplio en este momento ni nadie porque estoy en la prepartida pero que se sepa que ese es el rango es como nos vamos inmediatamente nos vamos inmediatamente al piso vamos a tratar de cargar lo más rápido posible nuestros poderes para poder mostrárselos en acción tenemos nuestro primer enemigo y está ahí era era se llamaba el enemigo creo que el mayor punto débil de el explorador ahí abajo está el enemigo es el ataque cuerpo a cuerpo no es malo del todo pero la combinación con salto hacia atrás no es la mejor que el艺 stomaco oh shit uah eso es tocó pedazo eso eso A eso me refiero Con que el ataque Cuerpo a cuerpo del explorador No es el mejor Y es netamente por eso Pero este ataque es muy bonito A esto si se fijan Tenemos un espacio más O dos espacios más en realidad Para llevar cosas Eso también les quería mostrar Un puro headshot Oh, fallé Fallé, miserable elemento El tiro Take that Take that Take that Take that Take that Esta es la otra habilidad Que les quería mostrar Oh, cactus Vamos a vencer a cactus Listo Easy peasy Cambiamos las pociones Por las ultra pociones Y vamos a pelear Contra este tipo Oh, yela Esta del terror No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no En fin En fin Y bueno chicos Así llegamos al final del video Espero que se hayan divertido Que hayan encontrado útil el video Y que vean que también Explorador no es Un tan mal estilo Digámoslo así No es de mis favoritos Pero se le puede sacar bastante provecho Hay gente que juega muy muy bien Con el estilo explorador Yo Hago lo que puedo Tiene muy buenas habilidades Tiene muy buenas habilidades Pero siento que todavía le falta algo No sé si deberían arreglar el combo del explorador El golpe de melee No lo sé Pero aún así Es una excelente opción A la hora de jugar Final Fantasy 7 The Fierce Soldier En fin Yo me despido Espero que les haya gustado el video Y nos vemos En otra oportunidad Adiós y Bye